Yo soy Samantha Pérez, soy asistente curatorial de Museo Nacional de Arte y asistente curatorial en este proyecto Saturnino Ramírez. Museo Nacional de Arte se congratula en celebrar el centenario, conmemorar 100 años de la muerte de este increíble artista. Lo que Museo Nacional de Arte da para el público se trata de una muestra de 86 piezas, tanto de Saturnino como de sus contemporáneos, a qué me refiero, tanto maestros, compañeros y alumnos que él tuvo a lo largo de toda su corta vida, 31 años, muere el 8 de octubre de 1918, entonces prontamente ya se cumplen 100 años de su muerte, entonces muere muy joven. Entonces en toda esta corta edad pues tiene una vasta producción. Lo que Monal hizo y mis compañeros de investigación fueron rastrear obras, tanto no solo plásticas sino también documentales. ¿Qué me refiero con ello? Fue un rastreo de revistas, publicaciones, periódicos, donde Saturnino Ramírez no solamente leía sino que también participaba en diversas de ellas como revistas de revistas, en Universal Ilustrado, Pegaso, donde también estaba de la mano con otros compañeros y amigos como Ramón López de la Larda, que entrañaba a mí desde aquellos años de Inicio de Aguascalientes y también Francisco de la Torre y su propio maestro Germán Gedobis. Entonces lo que aquí podemos ver en Monal y que resalta la esperanza es justamente este gabinete que ofrecemos documental y bibliófilo también en donde Saturnino también colabora en la creación de portadas de sus más allegados amigos como Ramón López Velarde, como ya lo mencioné, Sangre Devota, Santa de Federico Gamboa, entre otros muchos más. Ahora, ¿Saturnino Ramírez también es una persona que tiene una vena espiritual, una búsqueda de lo perfecto, tipo? Saturnino Ramírez tiene muchas influencias, muchísimas, o sea, es una, pues es vastísimo el lugar donde él bebe, ¿no? Entonces, podemos ver aquí influencias de todo tipo, podemos ver justamente esta formación, esa transfiguración de Saturnino Ramírez desde los primeros años, en donde pinta a Donis en 1930 del marzo. ¿Cómo va consolidando algo en él, cómo algo en él se va gestando, cómo algo en él se va alimentando conforme pasa el tiempo y conforme se va contagiando de todo lo que pasa su alrededor? Algo que hay que destacar y es que es muy importante mencionar es que Saturnino Ramírez lo beca para viajar con sus compañeros en las situaciones, pero Saturnino dice, ¿sabes qué? No, no quiero viajar porque me quiero viajar con mi mamá. Entonces, al quedarse aquí, muchos piensan que no se contaminó de la arte y que es uno de los más puros, pero realmente no es que no sean más puros, sino que Saturnino Ramírez al no viajar, debió buscar otros medios por el cual enterarse de lo que está pasando. Entonces, por eso fue que veo revistas, también sus compañeros que viajaban, que regresaban, sus maestros, una exposición española que hubo antes de la cosa, esa exposición de 1912, o sea, muchísimas cosas que justo Saturnino Ramírez tuvo que hacer para estar como que al día, por así decirlo, o saber qué se estaba gestando alrededor de él para no verse ajeno. Y lo vemos tan incluido dentro de ese movimiento que vemos que Saturnino Ramírez te pone esta pasión por seguir aprendiendo. Entonces, en este turno podemos ver justamente la que más es marcada es esta influencia hispana, esta influencia de decadentismo español. ¿A qué me refiero con ello? O sea, si vemos Pueblos de Zuluaga, que pinta justamente estas laderas heruvianas donde se ven todos estos puentes, un poquito más evidente dentro de todo esto. Y es por eso que aquí se ve como todo este conglomerado, o sea, desde nuestros dioses, desde este panel de todas las mujeres de Ram, si vamos a ver también por ejemplo a la blasona, se nos suena un poco sorolla, si vemos estas piezas de acá se nos suena chicharro, o sea, son muchas veces las cosas que la verdad está consciente del movimiento, que aquí en México se hace de volver, voltear a ver el pasado, de configurar una identidad, el alma nacional desde lo nuevo hispano y la heredad indígena, configurarlo y combinarlo y decir nosotros somos la raza de bronce, que después hará un discurso gano sobre justo la raza de bronce y que ya posteriormente se hablará de esto muy sumado por los concelos, por mi razón la verdad es que. Una de las cosas que también de esa última parte de su vida de Saturnino Arran es su postura política, su postura, que parece que a la iglesia de entonces no le parecía grato cómo manifestaba a las deidades a Cristo, su identidad espiritual y parecer que me lo cooptaron en esa última. Si bien sabemos que Saturnino Arran no era indiferente a la religiosidad, o sea, porque realmente pinta el cofre de San Miguel, que es el cofre de la parroquia donde se casó. Exactamente. Entonces, realmente Saturnino Arran no es una persona totalmente de fe, pero no es una persona que carece de ella, es una persona que sabe el entorno que está pasando, que es la revolución, que sabe de lo humano, que sabe de lo sexual, que sabe de lo erótico, pero no necesariamente corrompe algo sagrado. Por ejemplo, en esta ocasión no es la cuatlicue, que tiene un Cristo incrustado, pero es justamente con la intención de fusionar estas estructuras. El sincretismo. Exactamente. De que antes, por ejemplo, hay un discurso muy antivirial, es como de, es que venimos de las dos venas, o sea, realmente somos una función, somos cristianos, somos críocos, 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 entonces Saturnino Arran nos acerca un poco a la mexicanidad. Podemos decir que es uno de los que inicia, o sea, si acaso es un poco diferente, si nos podemos ver, por ejemplo, a los indios que pintan Rivera, son indios más subfrentes, son indios más, también con el carrancismo ya después, cuando está la lucha carranza y cuando está Huerta en el poder, están los que se unen a esta batalla, están los que están con Huerta y está un grupo, que es al que pertenece a Saturnino Arran, que prefiere un cierto hálito de neutralidad, pero no quiere decir indiferencia, quiere decir, yo no me puedo ir a luchar a la revolución porque tengo una enfermedad, si me estás quejando, si me estás quejando, si me estás quejando, tengo una familia y tengo un hijo. Y en ese entonces, pues esa era la prioridad para Saturnino Arran, si vemos que no quiso dejar a su madre, su madre muere en el 17, o sea, muere en el 17 y él en el 18. En el 18. Y le alcanza. Para finalizar, yo sé que esta pregunta es un poco difícil, pero ¿qué nos recomiendas? ¿Qué te encanta? Porque veo que por fin están reunidas muchas, muchas obras que antes no habían estado reunidas. Bueno, pues, una de mis obras favoritas, y creo que es muy pequeña, es una autocaricatura que es de Saturnino Arran, es la única autocaricatura que tenemos de Saturnino Arran, que está justamente en el gabinete de impresos, que es un Saturnino Arran satirizándose él mismo, o sea, me gusta mucho porque realmente es una alegoría lo que él está sufriendo. Cuando uno se enferma del estómago uno tiene sedes, es un Saturnino Arran que realmente está encorvado, y queda, y encuadra muy bien con las inscripciones de todos sus compañeros y todos sus amigos que dicen, que Saturnino Arran siempre se hagan un restaurante para Polán y esa autocaricatura exalta realmente lo que él era, pues realmente es una pieza pequeñita, pero es una de las más bonitas que puede uno encontrar. O sea que, sí hombre, llegó a acercarte entre los grandes en la obra mexicana. Exacto, es uno de los primeros, considerado uno de los primeros muralistas, y como diría se dijo Maliscan, el más pintor de los mexicanos y el más mexicano. El más mexicano de los pintores. ¿Hasta cuándo va a estar abierta esta...? La exposición está abierta al público a partir del 29 de septiembre y va a estar hasta el 24 de enero. O sea que van a tener bastante tiempo para poder venir, gozar y disfrutar y detenerse en cada uno de los cuadros de Saturnino Arran y descubrir nuevas cosas que son tremendísimas. Y además cada uno que se queda bien bebido, se queda algo gracioso. Nos quedamos con estas últimas palabras. Te agradecemos mucho. ¡Suscríbete al canal!